Los estudiantes de la institución educativa normal superior Santa Teresita, ubicada en el corregimiento del Valle, en Valle Solano, Chocó, denuncian el mal estado en el que se encuentra su plantel educativo. Me encuentro aquí, en nuestra institución, en presencia de algunos compañeros estudiantes. El motivo es poderles comentar algunas dificultades que tenemos dentro de nuestro plantel educativo, ya que en motivos de pandemia, cuando tuvimos que retirarnos de nuestra institución y aislarnos por el tema del COVID, nuestra institución en estos momentos no está apta para que los estudiantes podamos ingresar a los centros educativos a recibir una educación permanente. Por eso, hoy de favor queremos pedirle a todos los entes territoriales, fundaciones, empresas y personas que quieran colaborar, que nos ayuden en una campaña de mejoramiento de institución que estamos haciendo dentro de nuestro colegio, para que los estudiantes puedan reiterar su ingreso a estos centros educativos. Por su colaboración y apoyo, muchas gracias. Alrededor de 8.000 estudiantes, desde los cursos preescolar hasta los cursos complementarios para docentes, son los que están siendo afectados por las pésimas condiciones en las que se encuentra la institución. Para CNS Noticias, informó Paula Cantillo.